La película más esperada de este año 2023 ya se estrenó y ha sido un tremendo éxito por donde sea que la veas. Por ahí también se dice que ha sido una de las películas más promocionadas de toda la historia y es que su marketing fue gigantesco. Llegamos a un punto donde tan solo el color rosa era toda la publicidad que la película de Barbie necesitaba. Así sin más. Aparte claro del hype que hubo por el Barbieheimer. Algo que tampoco había sucedido nunca antes jamás. Sí, películas totalmente diferentes se habían estrenado antes el mismo día, pero nunca hubo tanta polémica por algo parecido. Es por esto que hoy hablaremos de Barbie la película. Ya para este momento habrá pasado una semana desde que se estrenó la película, así que de una vez te aviso que aquí van a ver spoilers. Al ver que una nueva película de Barbie estaba en producción, mucha gente no supo qué pensar al principio. Se pensaba que sería una película más del montón, pero en cuanto comenzó a salir a la luz la información, todo se descontroló. Teníamos desde el principio los ingredientes correctos para pensar que algo maravilloso podría surgir de esto. Pues Greta Gerwig como directora, Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas y la gran cantidad de personas involucradas en la producción, tales como Sam Smith, Billie Eilish, John Cena y hasta Dua Lipa, hacían parecer que todo daría luz a una de las mejores producciones del año e incluso ahora sabemos que de toda la historia. Porque si se tiene que mencionar ya ahorita mismo desde el principio, la película de Barbie ha sido la película más exitosa en taquilla dirigida por una mujer en toda la historia del cine, quitándole lugar a Capitana Marvel de Disney. Greta normalmente hace un trabajo impecable, hace revoltijos con los personajes, crea conflictos y hace relucir la oscuridad y la luz de las situaciones y de los personajes de una manera magistral y esta no fue la excepción. Tenemos que decir que Barbie tenía la vara muy alta respecto a las expectativas, justo por la cantidad masiva de marketing que tuvo. Y es que no era solo eso, sino también la historia de la muñeca más famosa de toda la historia. O una de ellas, a ti no te dejamos de lado. ¿Pero por qué es tan buena la película de Barbie? Comencemos hablando un poco de la película como tal. Empieza con una referencia directa a 2001 Odisea en el espacio, donde nos presentan a las niñas de las épocas de los 40s y los 50s jugando con muñecos bebés que solo las preparaban para ser adultas y posteriormente madres. Se les adoctrinaba de una manera tal que esa era su mayor meta y ya. Pero de repente llega Barbie y les dice a todas las niñas del mundo que ellas podían ser madres si querían, pero que también pueden ser presidentas, maestras, astronautas, doctoras, veterinarias, abogadas, empresarias y todo aquello que parecía que únicamente estaba destinado para los hombres. Y es así que con el mero estilo de los 50s, nace en la Barbie original, aquella que es la que interpreta a Margot Robbie. Esta es la Barbie estereotípica. Creemos pues que Barbie vive en un mundo perfecto llamado Barbie Land, donde todos los días son los mejores días de la vida y todos los días son iguales. Despierta perfecta, se divierte, está con sus amigas, a veces mira a Ken y todo sale bien hasta que ya no sale bien. De un momento a otro su vida color de rosa empieza a tener unos matices más oscuros, cuando de repente, de la nada, pensamientos de muerte y tristeza comienzan a apoderarse de ella. Es a partir de aquí que su mundo se ve cambiado por completo. Ya no despierta perfecta, tiene mal aliento, la comida le sale mal y sus pies perfectos, siempre en punta, se vuelven pies planos, lo cual es una señal en su mundo de juguetes de descompostura. Por lo que tiene que ir a visitar a la Barbie rara, así es, así se llama, para descubrir si hay algún método para curarse. Esta le dice que debe ir al mundo real a encontrar a la niña que está jugando con ella y tratar de ayudarla a arreglar sus problemas para que a Barbie no le siga dando celulitis. Barbie se asusta, pero le asusta más la terrible celulitis, así que se embarca en un viaje largo hacia el mundo real, para tratar de remediar las cosas y que todo vuelva a ser perfecto una vez más. Al llegar al mundo real se da cuenta de la triste y horrible realidad. Todo acá está totalmente al revés, los hombres y los caballos controlan al mundo. Por supuesto, y por si todavía no la captabas, la película tiene un enfoque totalmente feminista, que se deja ver desde el principio. Barbie, la muñeca original, fue creada justo para cambiar un paradigma en la mente de las niñas y decirles que ellas podían ser lo que quisieran ser, pero con el tiempo, el concepto de esta primera muñeca no fue muy favorable. Como vimos, es la Barbie estereotípica, por lo cual por supuesto trae problemas como los estándares de belleza inalcanzables o imposibles, la búsqueda inalcanzable de una perfección inexistente y la venta del cuerpo de una mujer como un producto, sexualizando de alguna manera la idea de una mujer empoderada. Y estos problemas justamente se nos muestran de una manera muy divertida y chistosa, tomando sus momentos de seriedad también a lo largo de toda la película. Que hablando de esto, los chistes que maneja esta película están a un nivel mayúsculo. Específicamente el chiste de que el patriarcado tiene que ver con caballos, el chiste de la película El Padrino y el de Zack Snyder me parecieron muy graciosos personalmente. También cuando los Kent's tratan de construir un muro y solo lo hacen para arriba fue demasiado gracioso. Por otro lado, no todo es chistoso en esta cinta, ya que hay muchísima emoción también acá y más que el guión, es la interpretación de Margot Robbie, quien le da el punto clave, el punto preciso para que pueda llegar a conmover, con esa inocencia que se muestra a veces y esa revelación de la realidad, de lo que son las emociones, de lo que significa ser mujer, pero también de lo que significa ser una mujer humana. Hablando de lo que creo que falla en la película, es el guión y la visión que tiene en un punto de la historia. Cuando Barbie se va al mundo real, encuentra a la niña solo cerrando los ojos, ¿por qué? No tengo idea, porque ni siquiera era ella la que estaba jugando con Barbie, sino su mamá, que también, por cierto, me habría gustado que se indagara un poco más en la vida del personaje de América Ferreira. Se menciona en algún punto de la película que se siente mal por ciertas cosas en su vida, pero no se profundice en ello y fuera de sus dibujos depresivos, donde buscaba reflejar su sentir en Barbie, nunca se le vio un solo destello de tristeza, siempre estaba como muy concentrada, muy a la expectativa y hasta feliz, podríamos decir. Otra cosa que creo que flaquea un poco, es el hecho de que los Kent's hayan podido desestabilizar Barbie Land tan rápido y tan fácil. Y quizá, esto es una apología a lo fácil que es para los hombres conseguir las cosas que quieren en la vida real. Pero junto con ello, también viene el lavado de cerebro de las Barbies. Solo con decirles lo difícil que es ser una mujer en la vida real, despiertan del trance, casi porque sí. No sé, quizá estoy yéndome muy lejos y las expectativas que tenía al respecto, de un discurso un poco más elaborado volaron muy alto. Por último, no puedo parar de mencionar que qué final tan maravilloso, es creo de las mejores cosas que he visto este año en el cine y de hecho en mucho tiempo. Ese último diálogo entre creadora y creación fue una explosión, porque en algún momento deja de ser creadora humana y creación juguete para convertirse en la representación de Dios y el humano. Y en cuanto Barbie decide ser una persona real, la experiencia de estar viva o vivo se nos muestra de una manera magistral. Es esta experiencia de estar viva o vivo, de disfrutar de quienes te rodean, de quienes quieres, de la naturaleza, de la risa, de la felicidad, pero también de la tristeza, del entorno, de tu vida. No pudo tener un mejor final, donde se deja más que claro que el concepto de sé lo que quiere hacer, se lleva a las máximas consecuencias. Simplemente una película muy buena, muy chistosa, muy emotiva y con un mensaje contundente. Disfruten de esta película, que para eso es el cine, para vivir experiencias distintas a las de tu vida, meterte un poco en los zapatos de los personajes y vivir otras realidades por breves momentos. El cine es de todo mundo, de todas y de todos. No hay etiquetas, solo disfrútalo. Así como creo que tú podrías disfrutar el siguiente video. Así que pícale y ve a verlo.